¿Qué onda brothers? Hoy vamos a ver Happy True Friends Tres amigos felices, la serie que tenía tripa, sangre, ojos mochados que veíamos de primaria God, vamos a ver eso Si tienen alguna recomendación de algo, quieren que reaccionemos, déjenlo en la caja de comentarios de YouTube God, amigo, que nostalgia esta serie de mierda To see the month full A month full, es un montón Nooo Amigo, el alza era re fachero Eh, mira Un ciego, amigo ¿Por qué había condón? ¿Por qué había condones? Ah, son revolteras de dulce No, soy un mal pensado de mierda Uy, este pibe no va a durar ni un día, boludo Ah, qué puto Asco, amigo Amigo, ¿sabes si es lo peor? Seguramente hay gente en Estados Unidos que tiene esta vida de mierda que tiene que comer 40 kilos de azúcar al día, boludo, qué asco, qué horror Fachero, facherísimo, amigo Pero, ¿y dónde está la sangre, amigo? Esto yo lo recordaba peor ¿Qué pasó? Ay, un cafecito, amigo Qué puto horror, boludo Sus riñones y sus hígados tienen que estar podridos No, es que esto puede ser cocaína Técnicamente es un adicto a las drogas Amigo, siento que en este mundo está todo lleno de sangre no me quiero imaginar de qué están rellenos estos malvaviscos ¿Qué es eso? ¿Tripas? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué dulce de mierda es ese, amigo? Ay, joder Boludo Los dulces de cerezas son Yo soy más de cosas saladas que dulces A mí me gusta A mí no me des chocolate A mí dame papas dame sabritas dame chips Uy, le hacía alto sponsor Dame chocolate amargo es el que me gusta pero, amigo, yo soy más team salado Me gusta la salada Guácala ¿Qué es eso, amigo? Uy, no sabes cuál se me antojaba el rompemuelas de Eddie y Eddie Uy, se le va a partir la boca Objeto o pastel A la mierda, amigo La puta madre Qué bueno que a mí nunca me pusieron brackets boludo Qué pinche horror Ay, se le va a salir un diente Ay, no, amigo se le va a cortar la lengua se le va a cortar la lengua estoy seguro Uff, smash Era una puta lengua magma ¿Qué le pasaba? Amigo a la mierda No mames Quiero jugar un juego Verga, boludo ¿Qué es esto? Es un licor de manzala está re rico ¿Qué decía? Uy Lo va a confundir con la mierda esa redonda de dulce Smash Ah No, esto no es smash No Uff Uff ¿Qué pensaba? Era re enfermo Puta madre ¿Por qué le quise ser doctor? Porque a lo mejor fui vagabundo Nadie Youtubers Be like ¿Cómo me pasó en la nariz, amigo? A la verga Ojo Ojo Oh Oh Shit Le va a dibujar el Ah sos un pelotudo Que hijo de puta Oh Te quedaste dormido primero en la pijamada Amigo Amigo Qué puto horror Epa Eh Vi este bulto Epa Epa Están en una caricatura para niños Amigo Había más sangre que en el puto hospital Wtf Uy No, amigo El ciego era alto personaje La cagaba un montón Me da falta risa Boludo Que hambre Tengo Ay, boludo Que god Este es mi personaje favorito, amigo R, amigo ¿Cuántos años conocieron esto? Yo creo que tenía como 11 años cuando vi el primer capítulo de esta mierda Ay Quemaduras Uy Qué ganas un refresco Este hijo de puta me caía re mal Era un presumido de mierda que le toman hijo de puta se robaba todo hasta mi corazón Notice mi sempa Que tiraba Era re estúpido Amigo ¿Qué es este pelo? ¿Por qué trae un cheto en el cráneo? Wtf ¿Qué es este cheto? Bueno, esto ya es una Qué mierda tenía la lata de Coca-Cola Mierda Literalmente Esto ya es una mandada de olla loquísima Se me antojó Oh fuck Ah, bueno No estuvo tan mal A la mierda A la verga Amigo Amigo Qué rica Este pibe es esquizofrénico A la verga A la verga Qué susto Amigo Bro Déjalo ir Déjalo ir No es sano Es como tu ex No es sano ¿Es todo bueno? Amigo ¿Fue solo un capítulo? Se me pasó volando Loco ¿En qué momento? Ey ¿Pinta a ver otro? Suscríbete Dale like